Bueno, aquí voy. Uy, perdón, en este lo hice después. Con esta apertura de la edición especial de Invasión del Tauro. A ver, espérenme. Es que tiene esto. Bueno, esta edición la encontré, así que la compré y decidí abrirla. A ver qué tal. Y no fue nada barata, ya que es muy vieja. A ver. ¿Cuál es? Cilindros mágicos. Ah, qué bueno. A ver, cuatro, tres sobres de Invasión del Caos. A ver. A ver. Neobug. Salvazake. Esta cosa. Fien Hand Mirror. Mataza de Zapper. Second Grain. Curse Seal o Forbidden Spell. Gigantes. Multiplicación de hormigas. A ver, segundo sobre. Frimal Seed. Grand Mahu da Eiza. Tauer Babel. Giga Gagagigo Curse of Darkness Arrara Piquefairy Quashgoblin Lord Fosion y Solar Sword La mera verdad es que Para sacar una super Tarativa de estas Necesito 6 o más Y esta edición solo tiene la mitad Así que es poco probable que saque Una foil Burning Ale Oyama Black Blazing Orunners Chaos Necromancy A ver Ah caray este es super Como se llama Chao Rider Gustam Super Energy Drain Chaos Sorcerer Gora Tortor Illusion Y Jane Insectos Bueno yo separare las haras Y esta super Bueno ya están Junto con los cilindros Mágicos A ver que tal Mataza de Zapper Rara Curse of Darkness Y esta Chaos Gustaram Y cilindros mágicos Ultra Como promo de esta super edición Bueno espero que les haya gustado Y nos vemos